La élite deportiva de las Fuerzas Armadas de Colombia se alista para competir del 17 al 24 de octubre en el Mundial Militar de Turquía. Estos son los cadetes de las diferentes fuerzas de Colombia que llevarán la bandera del país en el Mundial Militar de Turquía. En Estambul, los atletas competirán en pruebas de alto rendimiento. Vamos a participar con 39 cadetes de las diferentes fuerzas que componen la Fuerza Militar y la Policía Nacional de Colombia. Vamos a competir básicamente en tres disciplinas deportivas que son atletismo, atletismo con varias modalidades, tenemos velocidad y fondo, semifondo, igualmente en tiro y en pentas un militar. Una de las fichas claves de la Delegación Nacional es el cadete Javier Peña, ganador de los 5.000 y 10.000 metros en los Juegos Suramericanos de este 2010 en Medellín. Y los países más fuertes en cuanto al deporte que yo practico, el atletismo y la disciplina en la modalidad que yo participo son los africanos. Nosotros vamos, la idea es vencerlos a ellos y poder obtener el triunfo en las dos pruebas que compito. Una prueba es la pista de pentathlon, un paso de pista, son 500 metros con 20 obstáculos. El tercero son natación utilitaria, 50 metros con 4 obstáculos. Las pruebas militares de alta exigencia también harán parte del calendario mundialista. Las mujeres cadetes se pondrán a prueba en las pistas deportivas. El momento para mostrar la cara bonita de Colombia, la cara fuerte de las mujeres es este, porque solo somos dos para competir contra más de 160 mujeres que van a ver de todo el mundo. Colombia con sus fuerzas militares y de policía buscará ratificar en su fía el buen nivel que los debo a coronarse campeones del suramericano Interescuela de Ecuador 2010. El primero es, la manera deonexercat đây. Seguimos en el corco'S sewage. Esa es la lacri venta.